Vale, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la nueva partidita de LoL, en este caso estamos con Schneider Hola bro, ¿cómo están? Que está dentro de la partida y con John, que estaba dentro de la partida, pero... Se le cayó No sé si se le habrá caído, espero que no Sí, se le cayó mucho Tendría que haberme esperado un poquito Sí, se le cayó Oye, o digo hola John Ah, hola Vale Entonces vamos a hacerlo habitual John va a ir con Ignar, porque me marqué una partida con 32 kills con Ignar Y lo quería probar John Voy yo con Mazahar, tenemos una Kyle, un Maestro G, cazador de cabezas Una Mifortune y enfrente tenemos un Pyke, un Kindred, un Tangas, un Chase y un Mifortune Y una Mifortune Che, macho, cuando pronuncias ese personaje me voy a quedar tiempo de paso, macho Bueno Tenía una compañera de colegio que se llamaba de apellido Lutge Hetman Era el único que decía bien el nombre de esa chica Y nunca me dio bola Y nunca lo quiso Ah, ya lo vi En esa época estaba de novio, pero era una chica linda, pobrecita Un temperamento que daba miedo, pero... Saluden en la puerta chicos Hola Hola Yo creo que la moneda de los peitarados tampoco era para que los saludaran No, que yo estoy viendo como la puerta está escribiendo en un papel Sí, 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 la puerta, sí, sí Sí, sí Sí chicos, es la puerta, no crean que es otra cosa Díganle adiós a la puerta Ah, no Sí, díganle adiós a la puerta Adiós puerta ¿Cómo vas tú, John? ¿Te va cargando la partida? Verda ¿John? Verda ¿Se te escucha? Y bueno chicos, espero que les haya gustado el directo que hizo la moda 2 a la tarde Espero que lo apoyen ¿Eh? Y es el silencio Me acaba de obligar a hacer un directo que hizo su madre, macho Macho, cuando empiezas ya estamos todos en 100% ¡John también! ¡Hasta John! ¡John! 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 Hay maquilla por acá Ah, mira Qué lindo personaje este, ¿eh? No sé por qué no lo dejó más seguro ¡Hasta! Le coge las nalgas Che, tu G pareces tú, Snyder El G pareces tú Hagan de cuenta que estoy yo ahí Nah Che, vamos mid, John Vamos mid Pinche Pobre Ah, tiene que marcarse Aguento Sí, sí Bueno, vamos a ayudarlo, John Que después vamos mid Que no lo ayuden, que él puede solo, macho Qué bendita manía con ayudar a la gente ... Yo... me escuchas Dios mío Corre, corre Corre, corre Si Creo que no, no están seán ikes Sad Tengo miedo de que de pronto Jon empiece a irse para el spawn, ¿sabes? Jon, nos vamos mid ahora, ¡vamos! ¿Quién está a abandonar la portilla? No, no, está aquí solo que no... El terreno no habla... A ver, yo tengo... Me cago en todo, meteme a Skype... Si, si está en la llama... No, macho... Por mirar la puta llama... Un problema de autorización... Un problema de autorización... Me puso fino... Che, cuando puedas evolucionar Jon, avísame... Ay, que hijo de puta... Cuarto decirle cuando puedas, o cuando puedas... Mejor no... Mejor no hay una voz casi... Está con Ignar, eh... Bueno... Y bueno chicos, espero que les haya gustado la partida... Hasta hoy... Seguen sus likes y comentar... Uyuyuyuyuyuy... Capaz, se está evolucionando Jon... ¿Se viene? ¿Ah no? Dale a la tecla Jon... Y es la que te marca... Evolucion ha tarado, macho... Evoluciona Jon... Evoluciona Jon... Ahí está... Muy bien... Joder... Recién malentona Jon... Lo mataron... Jojojo... Macho, ¿pa' qué...? Pa' qué hables... Pa' qué hables, macho... No es indestructible cuando evoluciona Jon... Solo un poquito más fuerte... Enojado... Enojado... Un rotindiro... Un rotindiro... Pobre Jon, macho... Ahía... Ahí todo en un ballet entonado... Era un lujo, caro... Hola, 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 hola... Fue enojado... Uy, que c**k... ¿Los oídos para cuando me los arreglas cabrón? Para cuando me devuelvan mi vida Que macho me va a dejar de estar sin oídos macho Hace unos gritos de la sangre Me da risa, John, es de distancia ese personaje Les puedes pegar a los enemigos de lejos Que hijo de su madre chaval Que la tienen contra nosotros No se va a hacer ¿Contra nosotros o contra John? Hola Contra los dos John te escucho tranquilo, sigo aquí Me cago en el pie Tanta una ubicación Vale No es un malo señor Somos hombres de honor Vale, solo es un ataque No tendrían ni... Bueno El poder está en nuestra sangre John 3, 2, 1 Ah, que vino el G Vete G, John puede solo John, como se dice? Ayuuuda Te da un minuto El pie se le fue allí de una forma Vamos John Tenemos que wackear John, que no se note Comprarnos algo de vida Comprarnos algo de vida Ah, que ya te recompré nada en toda la partida Vale Capaz eh ¿Ya escuchaste lo que dijo? Y si macho Madre mía en mi garganta Por dios Dale G No seas temeroso Las penumbras no pegan tan duro Bueno, mira, mira quien habla El valiente The valiant Eh, pero la llevamos bien Yo morí solo una vez Y John Son dos Cuando me transformo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer cuando me transformo? Explícame un poquito Todas las técnicas Pero con mucho más poder de ataque Pierden mucha velocidad Es lo mismo que el G, macho No Se activa la R y le da más potencia No, 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 no Porque eso queda realmente mal G, macho Le potencia más las habilidades, macho Cuanto más Cuanto más leches pegues En esa forma Más preventable Ay, macho, dios mío Que es lo mismo, la maote Por dios No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No insultes a mi G, macho Con tu fin Ey, ey, respetame al G, macho Te llevo a la verga Vaya Ahí te maté por 20 No 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 Dure los puntos con una canasta Bueno, que sepan que voy muy alto de pin por estar en la llamada con ustedes No, si, ya sabemos, John Tu perdí, desentendido Que la de la madre, la de la madre es pura manquera John, no muera John, te vengaré Pero Sileto, me está subiendo mucho pin por estar en llamada con ustedes Salte, macho No puedo salirme Yo no sé cómo sacarte Hace el hermoso favor de escribir algo Creo que si no estoy mal, si saco uno de las personas es así Escribe algo para cerrar el Skype Ella, su señora, tampoco me grite, puto Y acá no soy más rápido que el Discord Ya, tranquilo Pero eso me pasa por ayudarte, penejo, a la próxima te jodes Ya madre No sé qué bicho me está poniendo de los nervios Y ahora alabado lo escucho con lag, macho Alabado, cómprate la conexión, macho No sé qué bicho ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! Mis cosas, ah Botiquín aquí Botiquín, ven a mí Le pico la pierna, me pongo todo ¡No! ¡Se vuelve! ¿Qué hacen estas cosas acá dentro metidas? La sorpresa no lo tengo Vale, me voy John Por el otro lado John Creo que estaba disparando, pero no sé quién ¿Cómo lo lleva John? Creo que después la llamaba mucho Ah, vale Joder Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar Me da risa como el bicho este intenta matarme ¿Qué bicho? Y lo logra ¿Qué bicho? El tangas Nos tocó en el tangas y nos está reventando Bueno, 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 bueno El G, bueno, le está poniendo las botas Y sí, eso es lo que tiene que ponerse, las botas Las plateadas Dios el G, macho, como revienta Qué sexy ¡Vamos, Ignar! Ahí va John, mira, mira John todo potente Y vuelve, y va Y vuelve, ¡Dale John! ¡Dale John! ¡Dale John! ¡Muy bien! Ahí, la primera muerte de Ignar ¡Culo! Se viene La primera muerte de Ignar, ni de loca ¡Pum! Lo que más le faltó fue llorar macho Y... ¡Pum! ¡John hizo algo, ah! ¡Revoluciona John! ¡Ataca John! ¡Adiós! ¡Ataca perro! ¡Adiós! ¡Ataca perrito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, comentan que a la mod la van a partir su madre y muy rápidamente y doloroso Me la han partido, me la han partido, la madre eh De una manera macho, de macho, macho Qué contento que es con la vida Eh chicos, si lo ven así como resentido a la mod, no es porque no quiera jugar al LoL, sino porque... El villain le quitó el personaje, porque lo quería probar No, no, que me gusta ver a Ignar como camina Mira ahí, tope de feliz A punto de morir Que no lo ayuda ni su ti Bien Quierro 47, una morada, un arco, una escopeta No, mejor me llevo... Veamos ¿Para qué se informa ahí? No, John, 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 date vuelta, vete, vete, John, 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 John. Va que John, va que. Nos mataron a los 3 Al G, a mi y a Jor Juego horrible Snedder Anécdota incontable Muerto Ah, por cierto chicos Snedder está con el Creative Destruction del otro lado ¿No Snedder? De móvil, de móvil, de móvil Porque es lo único que puedo jugar en estos momentos Y sigue genial acá El Spiker Ticker Bueno, bueno, bueno Pobre son macho, la de tiro que le han pegado Jajaja 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 Buena special arde Espejo de que? Espejo de la CR5 hay No ve si no 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 hay Pobre son Espejo de la CR5 hay Uy, lo que costó. Ya puedes cambiar, John, eh. Che, ¿está en la llamada? No. Ya. Ay, no seas pendejo. Sabías que el máximo de materiales que se puede llevar son 4.000. Vámonos, John. No creo ni que me escuche, pero bueno. Se ve bien alto. Ya los vi. Vamos, John, vamos, vamos. Bueno, retirada, John. Retirada, John. John, John. Fue una cacería, Nedre. Mucho, mucho, no podíamos cacer. RIP a las amas 2018. Cómo no se muere, macho. Mira la cae y cómo va. Bueno, 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 bueno. Está ahí se murió, 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 está ahí se murió. Cómo me bajó a toda la vida. Un poco de minions. Cómo me bajó a toda la vida. Lootear. Sí, lootear todas las veces. Ah, que tenía escopeta morada, macho. Las de los peces. Se recargaba los ocho, sí. Se recargaba los ocho. Qué más ahí para coger, nada más. Qué tenía de ropa. Un chucar. Uepa. Me cago en la gran treputa. No, 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 no. Pobre yo, lo agarraron entre los dos. La gran treputa. Negro marijo. Por lo menos, me cargué una torreta antes de morir. El negro. Puedo agradecer a otro. Sí, señor. El de los sietecientos cincuenta. Cuánto? El de los sietecientos cincuenta. El tipo de los sietecientos cincuenta es que no se puede llegar a quitar a marcas para poderla. No se entiendo Me da risa porque mi Schneider está viendiendo mientras grabo La clarivinencia lo discapalmete El chan los de manos creyentes Y el spartan vano en el El cero de la 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 Ya puede cambiar, ¿eh? Está bastante bien. ¿Qué es lo que te gusta? ¿No? ¿No? ¿Cuál es que? ¿Cuál es que? ¿Cuál es que? ¿No? ¿Qué es que? Tiene una mina de orejo. ¿Y eso? ¿Qué? 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 Ay macho, esto quien anda con dos francos, macho El chidi se manda la partida eh Y si, el chidi se manda macho Después de todo el nerf que le bajaron, pero es igual La kindred se queda detrás del muro como no se por qué Un inhibidor menos Si muere el chidi, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nueve, este lo capito Y nueve, este lo capito Y nueve, este lo capitan Salimos a correr Corre John, corre, no Capitan caído, corran Pobre de mi, ahí vienen a por mi Y nueve Que los pare, ah Mira por mi Mira por mi Mira por mi Mira por mi Y pum pum y pum Pai no, no me hagas esto Pai Era bueno Cuando yo te tenia era bueno Que mentira eso chaval Más malo con el Pai que otra cosa Sobreviví No se como pero sobreviví Uff Que alegría macho Otro día para estar vivo Otro día para estar vivo Que hace esta mascarada? Poder de habilidad 300 de vida Madre mía RG cargándose a solo el dragón El sigue yendo a matar a dos personas Que macho que el tío esta fedeadisimo macho Por cierto, ¿dónde está el norte o el sur? Eh, el norte Sí, la miss Uso destello, macho No la veo Gracias Uso destello Destello Ejí, el sí, está allá en el medio del Nexo tratando de matarlos a todos ¿Cómo Kyrus de primera vez me pueden decir? Mira cómo cae esa torreta, mira, 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 boom A la siguiente muchachos, no stop the party Que el G nos protege Larga vida al G Creo que al G lo mataron Se lo cargaron al G, macho Da igual heute la verga Doigo al G ¿No? Ahora me imagino que dicen el Marsajal lo deja vendido a todos Lo persigue una Kindred No, mejor no, macho Mejor no, macho, que esto fue para ti Tanto un muerto menos yo Que tengo toda la vida completa Que, que, que vergüenza, vamos en serio Que decepción que me dan mis compañeros, macho No, el que haces el primer es tu, que no hace tanto Cállate, Nether, cállate Que no hace nada Che, manco Mi G se los está cargando a todos, eh Ojo Y si, el G solo hace algo, macho No hace nada ¿Cómo? Me maté uno Tengo siete asistencias Soy support ¿Qué quieres que haga? Ojo Bueno No respondo a nada porque en tus comentarios responde el típico tonto El support no debe hacer nada, solo curar Si yo no curo, ni siquiera curo Si, pero como hay suscriptores Por no decir la palabra Mira, tontorrones No, jarrados estúpidos Eh, diez asistencia Es que ponerte, ponerte atrás de Xi y ganar Xi murió Listo Listo Partida Partida No, Xi, 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 Xi No te vale entonces, Xi Le vale enfrente, macho Chico Listo Así que chicos, espero que les haya gustado mucho Un beso y un saludo Hasta la próxima Chau, chau Chau